Yo sentía que mi vida era simple y vacía Que la estrella del amor nunca a mí me alumbraría Sin saber que muy cerca estabas tú Decidida a entregarme el corazón Desde que te conocí, algo extraño pasó en mí Tal vez era tu mirada o tu forma de reír Más no importa que haya sido cualquier cosa Lo importante es que al fin yo siento que Me enamoré, me enamoré de ti Y aunque en secreto tengo que guardarlo Soy feliz Me enamoré, me enamoré de ti Y aunque en secreto tengo que guardarlo Yo soy feliz Al principio todo era una buena amistad Pero ambos presentimos que el amor iba a llegar Y así fue como un día nos besamos Y encendimos esta llama del amor Me enamoré, me enamoré de ti Y aunque en secreto tengo que guardarlo Soy feliz Me enamoré, me enamoré de ti Y aunque en secreto tengo que guardarlo Soy feliz Yo soy feliz Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Y aunque en secreto tengo que guardarlo